El resultado dice 0 a 0, pero en los 90 y algo de minutos que hubo fútbol, nos entretuvimos y vimos un buen trabajo especialmente de estudiantes en la búsqueda de ataque. Porque con el buen manejo y la buena ubicación de Luciano Acosta, y el intento permanente por los costados de Ezequiel Cheruti y de Carlos Souski, estudiantes hizo todos los intentos posibles por vulnerar la prolija, ordenada y férrea defensa de Colón. También se sumó en el segundo tiempo Sánchez Minho, Aguirre Garay, también sumó su presencia al ataque con algunos tiros de afuera. Estudiantes agotó casi todos los recursos, pero como falencia del equipo de Milito, se puede destacar su falta de precisión en los últimos metros de la cancha, para dar el último pase, para asistirlo, especialmente a Carrillo, que hoy estaba muy bien marcado por la presencia de Germán Conti. Colón armó sus dos líneas de cuatro y si bien en los primeros minutos quiso presionar, después optó por retrasarse y dejar venir a Estudiantes para ver si lo sorprendía con alguna contra. No ocurrió ninguna de las dos cosas que había que esperar. Estudiantes no mejoró su precisión y no llegó al gol, y a Colón el arco de Guillermo Navarro siempre le quedó demasiado lejos.